¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Está en luce! ¡Está en luce! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Para, para, para! Queda para Gif, queda para Chica. Quiero decir algo, es un arte saber guiñar con ambos ojos. ¿Vos sabés? No, no sé, con uno. A ver. Este es el que mejor me sabe. ¿Y el otro? No. No, cierra los dos. Es muy difícil, próbalo, Cata, próbalo. ¿Y sabés que hace unos caras raros cuando quieres subir las cejas? Bueno, eh, para, para. El de izquierda es como medio raro, ¿no? Y date un, Cata, una guiñada, eh, digamos, sexy. Bueno, no, sí, esta noche podemos ir. Claro. Pero le di como... No, no agar, para no agar, para no agar. No te preocupes, vamos a ir. Claro. Porque se te mueren de risa, Cata. Claro, sí. A ver, pero ven y chupan. Uy, el beboceo que se vino. No, no olvides. En la transparencia se lesionó así. ¿Cuánta es? No se animaron el sticker de Lali cuando fue invitada a Mirce Alegrán, que cuando la presentan mira la cámara y hace así, y tira un pico. Es buenísimo, a ver, pará. Pero poneme el efecto. ¿Por qué la música de fondo? No sé, por qué. Sí, es rara la música, chicos. Es una guiñada normal. No voy a bailar, o sí. A ver, a ver. Bueno, pará, va. Ahí. Y ahí. Y ahí. No, pero esperábamos un beboceo. Que no estuvo bien. Pero más sexy, después de más. Más sexy. La hora, la hora de esta de Cata. La hora de esta de Cata. Después del parámetro que lavara, yo la dejé ahí, porque estaba como con un tic. ¡Oh! Me silo, a ver, a ver. Esa es mi viejo mirada. Me silo, a ver, a ver. Es mucho, chico. No sé. Por qué ponés, pará, por qué haces si te poneme de ir acá. Lo hago para abajo. Porque siento que esa es mi cara. ¿Por qué te quieres hacer la rica? No me hago la rica, soy rica. ¡Oiga! Es una la que sale, sabe. Ay, un cachorrito que bajo la mirada. Pero es que bajas el mentón. ¿Bajas el mentón? Sí, sí. Son las técnicas, rico. Yo te voy de costado, como que le hago así. Ay, ya. Mira, mira. ¡Qué distraída, chico! La cazón, la cazón, la cazón. Ay, pero ahora, ahora lo hago a propósito, pero cuando, sin querer, cuando me quiero hacer la linda, lo hago. ¡Ah! Y las que me conocen me dicen, ¿qué haces ahí, bueno? Ya lo hice. Pará, pará, enseñame. Es así. Nada, como que mirá acá al costado y se te cae el pelo. La música. Distraída. Muy buen. Chico, no me ponchalo. Chicho, chicho está nervioso. Está temblando, chicho. Chicho, tranquilo, chicho. Se fue para mí, no lo hizo, chicho. A Juanme no le pasó nada. ¡Oh! ¡Uy, otra vez, hermela! Es más, se había quedado muy dormido. Se quedó dormido Juanma, chicos. ¿Qué haces con los ojos? Juanma, dale, dale. Pará, ahí está, ahí está. ¡Wow, tiembla! Juanma, no te cree nadie. Ya está, ya sé que no soy sexy. No me sale, te pego mil disculpas.